Música Música Yo escogería odiarte hasta la muerte Música Dispuesto a Dios y a Dios que si no hubiera Te borraría por siempre Música 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 Yo escogería odiarte hasta la muerte Música 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 Quiero el amor, que el odio se parece a tu, al corpullido, al laberinto, al cuervo. Quiero tenerla, libertar siquiera, que el corazón, que el sobriré dentro, al cabrón, al cabrón, al cabrón. Porque el amor, que el odio se parece a tu, al corpullido, al cabrón, al cabrón.